Música Digan los candidatos, no sé iré respondiendo en las Dominadas entonces Gracias señor, por ederim Déjeme trabajar esos primeros tíos de la tierra ¡Vamos a hacer el plan! ¡Gracias! ¡Atene! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la canción! ¡Qué bonito la ceremonia! 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 ¡Bienvenido! ¡Qué bonito la ceremonia! ¡Vamos! 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 ¡Amén! ¡Vamos! ¡Vamos! Adderante, muy bien. S 떠� Off ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Yroll es! ¡Oh! ¡itung! ¡Sí, quit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!